¿A dónde vamos? ¿Qué comemos? ¿Qué personaje buscamos? ¿Qué música escuchamos? ¿No sabes en dónde comer? ¿No sabes qué lugar visitar? ¿Ni a quién escuchar? ¡Disfruta NICAMIX! El lugar donde encontrarás todo lo que necesitas conocer de Nicaragua. NICAMIX, las tradiciones de mi pueblo. Bienvenidos a NICAMIX, tradiciones de mi pueblo. El programa que te lleva la mejor de la idiosincrasia y la cultura nicaragüense. Soy Cristian Navarrete y en esta ocasión les prometo que tendrán una hora llena de mucha cultura, gastronomía, nuestra gente y mucho más. Iniciamos con nuestra popular pieza folclórica. NICAMIX 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 Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 Y como es sábado, vamos a bailar con una canción nicaragüense muy popular. ¿Cuál es? Veamos a continuación acá en Nikamix. Pero antes, les recuerdo suscribirse a nuestro canal de YouTube, Nikamix Tradiciones de mi Pueblo. Así nos puedes encontrar y ver todo lo que te has perdido. Tal vez algún segmento o algún programa que no hayas visto, lo puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. Nikamix. ¡Vamos! 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 Quli-alan, 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 Quli-alan... Quli-alan, 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 Quli-alan... ¡Repícame el timbal! ¡Muéohlo! ¡Muéolo! ¡Muéohlo! ¡Muéohlo! ¡Dale Mary, dale Mary! Y a Juliana lo vieron Ah, da la visita Satan ríen y sudan cuando suena la guitarra Se dan hasta la bicheta Los dos bailan Juliana Mueveme la cintura Bailando con Juliana Levanten todas las manos Bailando con Juliana En mi casa es de sabor Bailando con Juliana Las chicas se vuelven locas Bailando con Juliana En el Caribe lo gozan Bailando con Juliana Bailando con Costa Azul Siempre anda en Juliana Y a Juliana lo vieron por México El Salvador, Colombia Y por toda Latinoamérica ¡Eh! Culiana 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 Suena mi guitarra mágica Y este pa' que te la prenda Muévelo 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 Y Build that Of El gen cheese urno American ı ainen ็ Nos vamos a nuestro gustado segmento de gastronomía y es que rico, nos vamos a como todos lo conocen hasta Sopa El Chacho y es que hoy vamos a saber un poquito más acerca de la sopa de albóndiga, a cuánto les gusta la sopa de albóndiga o la sopa de gallina india como muchos también lo conocen, vamos a ver un poquito lo que es su preparación. Hola muy buenas tardes, soy Erwin Morales, propietario de Sopa El Chacho, hoy los quiero invitar a la elaboración de la riquísima sopa, de gallina india con albóndigas. Y comenzamos con la elaboración de la riquísima sopa de gallina india con albóndigas. Comenzamos con lo que es el procedimiento del pollo, las gallinas se comienzan a lavar en naranjagria, de ahí se ponen a cocer en olla de presión, luego después de una vez cocido el pollo se desmenuza y con la misma agua que suelta el pollo se revuelve con la masa echándole chiltoma, cebolla, el pollo desmenuzado y los ingredientes, después sazonador de pollo, luego se hace un recado, se aparta un recado para la sopa, espesar la sopa, ya después se parte la gallina, una vez ya terminada en la olla de presión pasan al perón y se cortan y ya se comienzan a introducir las pelotas de albóndigas. Bueno, aquí ya tenemos lista la riquísima sopa de gallina india con albóndigas, ya a degustarse de toda la clientela que nos visitan a diario. Y la preparación pues, su tiempo de cocción es de una hora a hora y media, según el fuego. Ya todo listo, la gallina ya lista y las albóndigas en su punto. Como pueden observar, ya está servida la riquísima sopa de gallina india con albóndigas. Como pueden ver, llevan sus tres pelotas de albóndigas, su gallina, su yuca, chilote, elote, con todas sus verduras y sus huevitos. Ya saben, estamos ubicados en Residencial Altamira, semáforo donde fue la Vicky, una cuadra al sur. Para sus encargos y deliveries, llamarnos al 8934 004 y al 8136 6625. Somos Sopas El Chacho, nos esperamos. Y es que últimamente he visto muchas personas hablando de Corainland. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver el siguiente reporte en el rinconcito Tuani. He escuchado a bastantes personas en las redes sociales que quieren ir, que cuánto vale, que cómo es. He visto infinidades de publicaciones. No nos hagamos más preguntas, veamos el siguiente reportaje. Coral Island Compuesto por dos pequeñas islas vecinas, este municipio resulta ser un verdadero paraíso caribeño. Gracias a sus playas de arena blanca, aguas claras color turquesa, sus bosques de cocoteros, sus arrecifes coralinos y por la inmensa tranquilidad de su entorno. La celebración autóctona más importante es la fiesta del cangrejo, que acontece cada 27 y 28 de agosto anualmente. Coral Island y la Little Coral Island, o Islas del Maíz, son dos islas que se encuentran a una distancia de 70 kilómetros de la costa caribeña, frente a las costas de la ciudad de Bluefields. Estas dos islas ofrecen la extraordinaria posibilidad de ver el lado caribeño de Nicaragua, con su bella naturaleza casi inexplorada. Las características comunes caribeñas aquí presentes son las siguientes. El agua de color turquesa que enamora a cualquiera con tan solo pisar la playa, palmeras verdes, la playa de arena blanca. Son totalmente impresionantes y los arrecifes y la vida marina es única. Las islas son lugares perfectos para practicar deportes de aventura como buceo o pesca en alta mar, pero también son áreas maravillosas para relajarse, disfrutar de las playas y explorar el alrededor con tranquilidad. Durante todo el año, las temperaturas se mantienen en un promedio de 30 grados centígrados. Con una superficie de aproximadamente 10 kilómetros cuadrados, la isla grande es tres veces más grande que su vecina, la Little Coral Island. Tiene extensas playas de arena y se puede encontrar una gran variedad de hoteles, además de la Big Coral Island. Es accesible por agua y aire y hay casas solitarias esparcidas por todo su territorio, pero también existen comunidades pequeñas. Algunas partes de la isla están totalmente deshabitadas, lo que atrae más al turismo, ya que en muchas ocasiones les gusta compartir con la naturaleza. Está ubicada a aproximadamente 15 kilómetros al noroeste de la Big Coral Island. La isla pequeña es un pedacito de paraíso tropical y tiene solamente una superficie de 2.9 kilómetros. Little Coral Island es totalmente un lugar tranquilo, ideal para descansar. Exactamente en este lugar no se puede bañar y bucear profundo o superficialmente. Existen también varios operadores de buceo para rentar equipos o conseguir la certificación de paddy. Otras actividades podrían ser pasear por las playas, explorar la isla y ocasionalmente disfrutar de la vida nocturna en uno de los bares de la playa. Llegar a las Islas del Maíz puede ser tan fácil y confortable o bastante difícil y cansado, dependiendo del medio de transporte que se elija. Otros elementos a tomar en cuenta son el presupuesto disponible o el tiempo disponible para viajar. La manera más rápida, más conveniente, pero también más cara es el vuelo de Managua a la Big Coral Island. En 1 hora y 45 minutos de viaje, el avión aterriza en la pista de la isla con un precio de $170 dólares por boleto. ¡Baratísimo! Esperamos que te haya encantado tu rinconcito toari. Continuamos con más en Nikamix, Tradiciones de mi Pueblo. ¡Gracias! Y vamos a seguir bailando este sábado en Nikamix, Tradiciones de mi Pueblo. Hoy, bueno, aprovechando, les comento que me encuentro desde OH Centro Técnico de Cabello, Belleza y Más. El mejor lugar, puedo decir que el número uno en productos para el cuidado del cabello. Y bueno, muchísimas gracias. Agradeciendo, como siempre, a Abel Herrera y en esta ocasión a Valeria también, que como siempre les atienden con los brazos abiertos en OH Centro Técnico de Cabello, Belleza y Más, ubicado del Hotel Seminol, dos cuadras al sur. Pueden agendar sus citas porque todo es personalizado, porque les prometo que tienen resultados garantizados. Ahora sí nos vamos con el tema para seguir bailando esta noche en Nikamix, Tradiciones de mi Pueblo. Nikamix. Nikamix. Hoy nos vamos hasta Masaya para conocer a un personaje de ese lugar. Y es que la Ciudad de las Flores tiene a nuestro corresponsal Marlon Ortiz con su programa también muy bonito. Este segmento que ha tomado bastante auge entre los masaienses a como es Enfoque Cultural Masaya. Y por acá tiene su espacio garantizado porque a él le gusta mostrar a la gente trabajadora. Y nos vamos directamente con este reporte especial hasta la Ciudad de Masaya. ¡Kamix! Y llegamos hasta Monimbó, barrio indígena y popular. Y esta vez nos tocó visitar el taller de máscaras Caeli, donde conocimos a Álvaro José Bermúdez, artesano en la elaboración de las máscaras, en el sector del barrio Fernando Padilla, contigo al cementerio Las Madres, en Monimbó. Álvaro nos comentó que este trabajo artesanal comenzó como un hobby. Con el tiempo se convirtió en un trabajo, un trabajo adquirido por su mamá en vida. Este arte nace como un hobby, como un hobby en la participación que hacía en años anteriores en los abuisotes. Posteriormente saqué un curso y puse a andar el negocio. Es familiar y es parte de una tradición que me inculcó a mi mamá en vida. Álvaro también compartió con nosotros qué tipo de materiales usa para la elaboración de las máscaras y un poco del procedimiento a la hora de elaborar una máscara. Bueno, los materiales son el papel periódico, almidón, lo que es el yeso, tenemos lo que es las pinturas, tenemos lo que es las cabullas, eso es lo fundamental. Álvaro Bermúdez nos hizo mención de las máscaras tradicionales, enfatizando el deseo de rescatar cada personaje y la originalidad de nuestros mitos y leyendas. Lo que queremos rescatar en el taller es lo autóctono, como recalcamos, ¿verdad? Tenemos las ceguas que son la vieja del volcán, la vieja del monte, la tatconuda, la cegua, la llorona, la chanchabruja, el monobrujo, el viejo del monte, el padre sin cabeza, los diablos tradicionales, los duendes. En sí, todo lo que es el abuisote tradicional. Tenemos las ceguas que le llamamos la carita de caballo. Y tenemos las ceguas que son las ceguas trompuditas también, por decirlo así, como hablamos en el idioma nicaragüense y nos entendemos, ¿verdad? Y la que es la del guacal, la que se ha perdido totalmente, que es el traje de tusa. Papel maché, pintura, pinceles, cuchara, cuchilla, agua, almidón y moldes son parte de los recursos que Bermúdez utiliza para elaborar una máscara, pero sobre todo su creatividad. Actualmente, pues la gente, los muchachos les gusta mucho lo que son las cuernudas, que le llamamos cachos grandes, cachos grandes. Entonces, son bastante demandadas. Este personaje nace en los montes, ¿verdad? En tiempos antiguos. Hace muchos años atrás. La llegada después de lo que se da la colonización, ¿verdad? Entonces, comienzan a nacer los mitos, comienza el miedo a nacer en nuestro indígena. Entonces, nace que la tradición dice que los niños que no hacían caso y andaban en el monte ahí, como llamamos, de vagos. Entonces, andaba la vieja en el monte y ella se los robaba. Ella los metía en un saco, se los llevaba y al final lo que hacía los dejaba perdidos. ¿Eso es parte de la leyenda? Es correcto. Parte de los mitos y leyendas. La mocuana. Es una realidad, la hija de un cacique engañada por un español. Entonces, se personifica de dos maneras. La parte humana y la parte de la muerte. Después de su muerte, según dice la leyenda, que los lugareños todavía la siguen viendo. Pero cuando ella muestra el otro lado del rostro, lo que se ve es una muerte. Lo que ven solo es la parte de un velo, como un velo. No, realmente el traje es una túnica blanca. Es una túnica blanca. Es correcto. Estilo indígena. Ese es realmente el traje de ella. En traje ofrecemos todo tipo de diseños. Porque en traje, la que entra en juego, como dije en el inicio, era un negocio familiar. La que entra en juego y nos traje es mi esposa. Ella los elabora. Entonces, elaboramos todo tipo de trajes. Desde cotona hasta trajes como el del cadejo, el del padre sin cabeza. Aquí elaboramos todo tipo de trajes. También elaboramos lo que son los trajes de bruja. Cotones sencillos. Sí, hay de todo tipo de... Hay todo tipo de estilo y de diseño, esa es la verdad. Y los precios, contanos, los precios de los trajes, los diferentes estilos, ¿varían a su diseño? Varían dependiendo del tamaño. No es lo mismo el cotón de un niño al de un adulto. Entonces, varían los precios. De 120 a 200 pesos. Se forra con papel y posterior se inicia con el papel molido, papel manchete, mezclado con el almidón. Comienza a elaborar las máscaras, dándole forma con las manos. Y después, cuando ya está elaborada esta máscara, lo que sí hace es que se pone a solear para que esta máscara se seque y después sacarla del molde. Y después viene el proceso de lijado y el enyesado. Y después, lo que sí hace es la base y después se pinta. La forma se le da con las manos, ya sea la nariz, la boca, los pómulos, el ojo, los cachitos, la orejita, es a base con la mano. Ahí viene el ingenio del artista. La cuchara se usa para afinar la máscara y a la misma vez darle forma a la máscara. Álvaro aprovechó este medio para invitar a todos aquellos jóvenes que les gusta la danza, que les gusta bailar y que quieran formar parte de un grupo de ahuisotes y de diablos tradicionales. Quiero aprovechar este espacio que me ha brindado Enfoque Cultural para invitar a todos los jóvenes y muchachas que quieran ser partícipes del grupo que Taller Máscaras Caeli está formando, enfocado en lo que es los ahuisotes y diablitos tradicionales. Nos pueden contactar al teléfono 89 82 60 89. Contamos con Guasat. Estamos ubicados, Barrio Fernando Padilla, dirección exacta, Cementerio Central Sur Monimbó, una cuadra al sur y una cuadra al oeste contigo al Cementerio Las Madres. Así que ya saben, si van a buscar máscaras o trajes de ahuisotes, visiten el taller de máscaras Caeli. Ahí los estará esperando nuestro buen amigo y artesano, Álvaro José Bermúdez, en el barrio Fernando Padilla, contigo al Cementerio Las Madres, en el barrio de Monimbó, de esta ciudad de Masaya. Para Enfoque Cultural Masaya, les informó Marlon López. El Crucero es un municipio del departamento de Managua. Ubicado en las cimas y laderas de las sierras de Managua, este municipio de tradición cafetalera tiene como característica especial un clima muy fresco, en medio de un departamento de cálido ambiente. Su centro urbano es el Pueblo del Crucero, que posee un hotel, un tour de canopy y varios restaurantes de comida internacional, así como diferentes miradores de amplias vistas panorámicas. Es un sitio muy interesante, y se puede observar la costa oceánica y sentir los fuertes vientos que recorren esta cima de montaña. Con frecuencia hay neblinas en las calles del crucero, y el olor a azufre traído por los vientos desde el vecino volcán Masaya. Puedes llegar atravesando la carretera Panamericana desde Managua, la capital de Nicaragua. Se llega tomando la carretera sur. Muchísimas gracias a todos aquellos que siempre están pendientes de NicaMix tradicional. A la gente nicaragüense radicada en los Estados Unidos, saludando a Carolina Escorcia, que por cierto siempre está al pendiente de todos nuestros programas. También a toda la gente de California, por ahí tenemos también en Los Ángeles, California, a Howard Melgar y a Patty Martínez, saluditos. A la gente de Miami, también saluditos. Y a todos los nicas que se encuentran en otro rinconcito del mundo, sintonizando este programa. Muchísimas gracias, soy Cristian Navarrete y espero la pasen súper bien en este fin de semana y no se pierdan el día de mañana NicaVida con Darlene Sánchez. Fue un placer. En cámara, Carlos Flores, le saluda Cristian Navarrete. ¿A dónde vamos? ¿Qué comemos? ¿Qué música escuchamos? ¿A qué personaje buscamos? ¿No sabes en dónde comer? ¿No sabes qué lugar visitar? ¿Ni a quién escuchar? Disfruta NicaMix. NicaMix. El lugar donde sabrás absolutamente todo lo que tienes que hacer en mi cara a la misma hora. NicaMix. Las tradiciones de mi pueblo.